¡Vamos a Jesús Beybeder, papá e hijos! Invitamos a Jesús Beybeder, papá e hijos, porque el reconocimiento que viene es para la pintorería de la selecta de Jesús Alfonso Beybeder, cumpliendo 60 años, nada más. Mirá vos, Jesús Alfonso Beybeder, nació el 5 de octubre de 1941, tiene 79 años. Me vine a la ciudad de Rosito a los 19 años aproximadamente, acompañando a mi padre, fuimos a vivir del gringo Pinta, que nos prestaba una vivienda, mirá, de historia. A poco tiempo pusimos una pintorería a media con garello, ninguno sabía nada de pintorería, claro, no era en japoneses. Estamos ubicados en calle Mariano Moreno, a metros de hoy, su hermano Jorge tiene su tintorería. Las máquinas las compramos nuevas a Durantini, quien era representante de una marca que hacía máquinas para tintorería. La sociedad se terminó en el año 64 aproximadamente, compra los garillos, la parte de mi padre y la mía. En ese momento con mi padre decidimos seguir en el rubro, pero solos. Así que compramos nuevas máquinas. En ese entonces había dos tintorerías en la Rodito, la de los garillos, de la cual fuimos parte, y otra por calle 25 de Mayo, pero no recuerdo el apellido, y comenzamos a buscar un salón para instalarla. Otro nombre histórico, Ponciano Machado, nos alquiló un salón sobre calle San Martín. Nos dijo que nos cobraba barato el alquiler, pero él le quería poner el nombre de tintorería. Y tal es así que le puso de nombre La Selecta. Historia, ¿eh? En este local estuvimos 14 años, hasta que en diciembre de 1978 compramos a Félix Bergoso el terreno sobre calle Sarmiento. Había una casa vieja, la reformamos y nos trasladamos. La historia de estos 60 años de tintorería La Selecta. Aplausos para ellos, por favor. Aplausos.